Me tocó entrar y por suerte pude convertir, ¿no? Bueno, ¿y cómo te enteraste de la posibilidad de llegar a jugar en la semana? ¿De qué manera? Contanos un poquito. No, en la semana venía, estaba en el grupo de reserva, iba a jugar en reserva y el viernes a la mañana me avisa Marcelo que tenía que subir a primera, que iba a ir al banco y surgió eso. Entonces surgió y el partido venía a contramano, Fratini bancaba, Florida buscaba y estaba cerca del gol. Contame de ese instante en que te llaman y te dicen, dale, pibe, vamos, vamos a la cancha. Sí, estaba haciendo un trae en calor, estaba elongando y Marcelo me dice que caliente, que me ahogue y bueno, me tocó entrar. Y bueno, lo debo en delantero, pelearla y buscar el gol, ¿no? Bueno, entraste y casi al toque, en el primer palo anticipaste gol de goleador, de oportunista y después nos quedamos con Gabriel con el grito, el grito propio de tus compañeros, casi un desahogo por lo difícil que estaba el partido. Sí, sí, yo también igual vengo pasando un mal momento que no puedo jugar y me tocó y pude convertir y un grito de gol fue por mis compañeros, ¿no? Un desahogo casi. Enzo, contanos cómo ha sido tu carrera hasta aquí, dónde hiciste las inferiores, cómo fue el camino en el fútbol. Mis inferiores fue, yo empecé en Colombo, Roberto Colombo, donde tenía de ir top técnico a José Bramardo. De ahí empecé a los cuatro años y después, bueno, mis inferiores siguieron en el nueve. Estamos hablando siempre de la localidad de Mortero, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y, bueno, hice todas mis inferiores y el último año juvenil me vine a probar acá. Y, bueno, yo también me vine a probar acá. Y, bueno, yo también he conocido, lo que fue el camino en el fútbol. De ahí empecé a probar acá. Y, bueno, yo también he conocido. Y, bueno, yo también he conocido. Y, bueno, yo también he conocido. Gracias por ver el video.